plausible esta vez dejaré que te vayas pero la próxima vez que nos veamos no tendrás ¡Increíble! ¡No está mal, Taze! Sin embargo, ¿por qué viniste a esta isla? Eso es lo que te iba a preguntar, Amy. ¿Por qué has venido a una isla tan peligrosa? Obviamente, para salvar a mi amado Sonic. Pero tenemos que darnos prisa. La pandilla de Eggman parece estar planeando algo. Muy bien. Y de ahora mismo tú mientras espera a Kim. ¡Espérame! ¡Voy a salvar a Sonic! ¿Qué? ¿Amy? Baja la voz. ¿Cómo se siente ver a Amy Rose en todo su esplendor? ¿Por qué has venido? Bueno, si quieres saber, seis me trajo hasta aquí. Puede que quieras cambiar de actitud, ya que pareces estar en un aprieto y eso. ¿Yo? Hice que me capturasen a propósito para buscar pistas de mi impostor. ¿Impostor? ¿Te refieres al erizo negro? ¿Lo has visto? ¿Dónde está ahora? Si te digo, ¿te casarías conmigo? Imposible. Che, pensaba que era mi oportunidad. Es el erizo negro. Ahora está en esta isla con Eggman. Así que vuelve a hacer cosa de Eggman. ¿Pero qué son de estos garabatos en la pared? ¿Lo hiciste tú, Sonic? ¿Ah? ¡Sonic! ¡Espérame! 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 ¡Suscríbete!